La magia es el arte escénico con el que se pretende producir resultados contrarios a las leyes naturales, valiéndose de ciertos actos o palabras como la conocida expresión abracadabra. Definitivamente mi ciudad de hoy tiene algo de mago, sabe realizar cosas extraordinarias, dejando a todos encantados con el hechizo de su arte. Tanto en la escena como en pantalla, juntos hemos sabido hacer magia con el dominio del don histriónico que la vida nos ha regalado. Su larga carrera y que hace el cultural en la pantalla boricua ha logrado que lo que parecía imposible fuera una realidad. Señor Jorge Luis Ramos. Sí. Eso. ¿Cómo estás mi amor? Ay feliz, bueno ahora contento que llegaste. Esperaste mucho mi amor. Además espera cualquiera, si eres tú la que va a llegar. Ay que ganas tenía de verte, de hablar contigo un ratito. Te agradezco muchísimo este encuentro. Jorge tú al igual que yo somos puros cabueños. De pura cepa. ¿Verdad? Hasta la muerte. ¿Pero tu familia completa sin agua? Toda, toda, mi padre y mi madre ambos nacieron en Caguas, estudiaron en Caguas y bueno luego que cada cual hace sus respectivas carreras profesionales se casan. Tu padre era médico, ¿no? Tu padre era médico, ¿no? Mi papá era médico y mi papá fue. ¿Tu mamá? Mi mamá era tecnóloga médica. ¿Ah, sí? Sí, lo que tiene que una vez se casó, pues dejó de profesar, ¿no? Y se dedicó a ser ama de casa y nos crió a nosotros, que nosotros éramos seis. ¿Y tus hermanos a qué se dedican? Paco Pepe es profesor de filosofía y letras, ya está retirado. Es escritor, poeta, ha publicado varios libros. Tengo otro hermano que es abogado y profesor también, que es Carlos Ramos. Ricardo, que es abogado también, entonces tengo a mi hermana Olga, que trabaja. Es la única mujer. Servicios forestales, tengo dos hermanas. ¿Ah, dos hermanas? Mi otra hermana, la más pequeña es Maritere, que es psicóloga. Tiene muchos sobrinos, ¿verdad? Mi hermanino. Tengo, pues yo tengo tantos, para tantos hermanos, pero somos, en realidad yo tengo siete, siete sobrinos. ¿Tú crees que eso es poco? Sí, yo sé, bueno, si tuve ese, si éramos seis. Papá, vamos a tomarnos una copita. Ay, sí. Porque le encuentro como que, ¿verdad? Estamos como secos. Sí, vamos para allá. Vamos para allá. Venga conmigo. Georgie, tú de pequeño, tenías inclinaciones ya artisticas. Una vez me paré en el escenario, estaba haciendo yo, haciendo, estaba haciendo una obra para tu dramático de Notre Dame. Era yo un niño, necesitaba un actor infantil. ¿Del colegio de Caguas? Del colegio de Caguas. Y tuve esa experiencia y una vez sentí ese aplauso y la aprobación de los demás. Exacto. Lo que yo estaba haciendo, pues fue inolvidable para mí. Además, yo crecí viendo a mi hermano actual. ¿A tu hermano? A Carlos. Ok. Es abogador, ese es el mejor actor de la familia. ¿En serio? Ese es el mejor actor que yo. O sea que de alguna manera, él fue una inspiración para mí. Ok. Él es quien me lleva al Teatro Tapia a ver mi primera obra de teatro profesional. Y quedaste fascinado, dijiste, yo voy a dedicar. Fascinado. Ese es el momento en que tú dijiste, yo me voy a dedicar el resto de mi vida a esto. Bueno, me acuerdo, la obra era con Lillian Hurst y yo, yo voy. Ok. Y tendría yo nueve años y no lo olvido, no olvido esa experiencia. Entonces, tu formación fue en la Universidad de Puerto Rico. Fue en la Universidad de Puerto Rico donde terminó mi bachillerato, ¿verdad? En concentración en drama y luego me voy a Nueva York, donde continúo estudios en varias academias. Y empezaste a trabajar allá, ¿no? Mientras paralelamente trabajaba, sí, trabajaba. Trabajo con el Polic Theater, con Miriam Colón, que me da mi primera oportunidad. De modo que siempre tuve esa suerte, porque en la Yupi me pasó lo mismo. Mientras estudiaba, pues trabajaba con Ferrari, que fue con quien debuté. Se van a cumplir ahora 33 años, increíble como pasa el tiempo. Bueno, de eso no hablemos. De modo que el laboratorio mío, mientras estudiaba, se convirtió en la experiencia profesional misma. Sí, como uno iba haciendo su formación también. Exacto. La práctica, íbamos haciendo práctica. Exacto. ¿Tú estás felizmente casado con el director, productor Vicente Castro? ¿Cuándo tú conoces a Vicente? En ese proceso de estudio de la Yupi, ¿ya tú lo conocías o lo conocías? Pues mira, la primera vez que yo conozco a Vicente es en una obra de teatro que hago para el Teatro del 60, que se llamó El Pagador de Promesas. Entonces, Vicente viene a sustituir a un compañero que no pudo hacer la función. Y ese es el primer encuentro que yo tomo con él. Posteriormente, él me llama para hacer una obra de teatro y pues yo digo que sí, hacemos la obra, después hacemos una segunda obra de teatro y ahí es que empezó el romance, digamos. ¿Cuántos años van de todo esto? Nosotros llevamos, vamos a cumplir ahora 33 años. Wow, toda una vida. Toda una vida. En teatro, bueno, hemos coincidido muchas veces. Sí. Muchísimas. Sol Belgriego. Sol Belgriego. Hicimos Los Perros del Obispo. Perros del Obispo. Una excelente que me encantó fue La Muerte y la Doncella que yo hacía. Era contigo, imagínate, Acevedo. Era con Monclova tuyo. Era de Monclova, sí. Y el último que hicimos, que es Historia de Dos, que la última vez que viste el teatro fue contigo, hace tres años más o menos. Que nos dirigió Johanna. Carlos. Sí. El consejero de Daniel, ¿verdad? De Daniel, tengo cuatro, Daniel. Daniel González. Ah, sí, sí. Entré, por favor. Mucho gusto de conocerla. Mucho gusto en conocerla. Pero ¿qué está haciendo con ese paragua? No, ve que le está mojando todo. ¿Qué está cañando? ¡Saya! Esa sacur no molestará. De los muchachos y los que no son tan muchachos, este salón nunca puede estar listo. Siempre tenemos un personaje que guardamos como que más en nuestro corazón. ¿Cuál de esos es? Porque son tantos los que ha interpretado. Bueno, ha sido mucho, fíjate. El más reciente, yo te diría que fue fascinante para mí hacer, fue uno que hice para Jacobo Morales, que se llamó Al final del eclipse, fue un personaje extraordinario, además me recordaba mucho a mi papá, el personaje me sirvió no solamente para hacer mi trabajo profesionalmente, sino también para personalmente sanar muchísimas cosas. Había cosillas ahí, ¿verdad? Con mi padre. Sí, bueno, lo que pasa es que mi papá era un hombre muy recto, muy religioso, tú sabes, y obviamente estaba encontrado con relación a mi homosexualidad y a mi relación con Vicente. Nosotros tuvimos la bendición de que pudimos zanjar esas diferencias en el sentido de que llegamos a la siguiente conclusión. Tú vas a pensar como tú piensas, yo voy a pensar como yo pienso, no vamos a cambiar, pero el respeto y el amor que sentimos el uno por el otro va a salvar cualquier diferencia que podamos sentir. ¿Y tu mami? Mi mamá es solidaria todo el tiempo, mi mamá es una mujer extraordinaria, va a cumplir ahora 92 años. ¿Qué clásico te encantaría hacer? Pues a mí me encantaría ser el Rey Leal, por ejemplo. ¡Ay, qué bello! Shakespeare. ¡Qué hermoso! Me encantaría, de esos cuentos así clásicos, me encantaría ser el viejo de Scrooge, por ejemplo. Pues hay tanto realmente. Hay poco público para que vaya a vernos en ese tipo de teatro, lamentablemente, pero yo creo que no se puede perder la fe y yo creo que no se puede perder la batalla y creo que hay que darla. Pero no podemos perder las esperanzas, George, y eso se dará. No, para nada. Quiero, mira, yo quiero que Vicente me dirija, así que eso, antes de que me pueda venir y volver a dirigir, me eche la interdirector. Y tenemos que hacer algo, de verdad que sí. Sí, tenemos que reencontrarnos. A mí me fascina trabajar contigo, hay una conexión. Además tú eres tan emotiva, tan intuitiva, en escena. Uno no sabe realmente qué es lo que va a pasar, entonces eso es lo que me fascina porque es como la vida misma, ¿verdad? Así que esperemos que la vida no te dé otra sorpresa. Claro que sí, además vamos a brindar por eso. Gracias, Georgie, por este momento, por esta cita maravillosa. Gracias a ti por invitarme. Muchas bendiciones para ti, para Vicente, que sigan siendo tan felices como hasta la fecha, mi respeto, mi amor. Y gracias por esa dedicación, por hacer cosas por Puerto Rico, por nuestra clase. Para mí es un placer y un privilegio. Para mí también. Gracias. Salud. 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 Gracias por ver el video.